¿Con quién irá el gran Manquetsu? ¿Querrá ir al Mirror de Zagat? Ah, no, yo estoy viendo que Goteksu es Player 2, Daniel Salto es Player 1 Vega no tiene que dejarse golpear mucho Porque aunque se cubra, los golpes Le van a mermar el tenedor Muy molesta su Vega Se han ido de frente No han querido No han querido hacer test de botones Se mandaron de frente Ya no hay tenedor Y ahí está el problema para Vega No quitó nada ese uppercut ¡Qué buena combinación! Mauricio Albornoz Saludos desde Chile ¿Cómo vamos Mauricio? Bienvenido a la transmisión Aquí viendo las peleas de Copa América 2019 Que se está celebrando en Santa Cruz de la Sierra Bolivia Excelente el agarre de parte de ese manco Mejor el agarre de Zagat No está dejando que Vega haga su juego ¡Oh! ¡Qué sucio! Busca de nuevo por la espalda Está muy vivo ese Sabe que no puede hacer uppercut No sabe que Sabe que no puede hacer nada ahí Es muy molesto Vega contra Zagat Ya me ha tocado jugar contra Vega Es complicadísimo Y Goteksu se pone una adelante No creo que A ver Supuestamente Daniel es el No Goteksu es el player 1 Goteksu es player 1 Goteksu es el que ha perdido creo Y Daniel es el que le ha ganado con Con Vega Sí Goteksu es el 1 Goteksu ha perdido Manco asqueroso Creo que el que ganó fue Daniel Daniel con Vega Ahorita que me confirmen Wow ¿Cómo pegó Vega? Ya no tienes tenedor Goteksu era Zagat Sí Claro 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 Goteksu era Zagat Sí es lo que estoy viendo Porque al momento de elegir Goteksu elige de esa manera Como si fuera este Ruleta Así que ese manco de Goteksu Perrió contra Daniel Salta Daniel salta Va 1 Goteksu 0 Ok Se me hizo al revés Lo que yo pensaba que iba a hacer Muy bueno Ese Vega Perfecto Castigándolo a Ryu Con el agarre Ahí lo esperó bien En el manco Lo engañan a Vega Segundo agarre Goteksu viene con todo Lo va a presionar en la esquina No lo llegan a marear a Vega Le faltó una patada chica Pero con el agarre Finalmente le llega A ganar Estamos 1 a 1 Manquetsu Contra Daniel Salta Manquetsu es el player 1 Daniel Salta El player 2 Ahora sí viene Zagat Ok Ahora sí se viene Zagat El Zagat de Daniel Llegó a una elección Ryu Porque Porque igual puede castigar bastante Sí se enojó Se enojó Otexu El uppercat de Daniel Hace trade con el Tatsumaki De De Ryu Pero Daniel Recuerden que tiene muy buen Zagat Tiene muy buen Zagat Cierto está por acá Viejetsu No Le están dando como hijo A Goteksu Au Muy buen Shorryu Que te parte de Goteksu Intentó hacer una jugadita Zagat Que no se dejó Mira cómo saltan los Cómo saltan los Tiger Qué asco Se colgó Goteksu Au Chorga en el rostro Gana A Ryu Ese viejo saltó como mil veces Hacia atrás Y le saca El round de ventajas Zagat Qué buena Au Trade Mira lo que le acaba de quitar El Tiger A Ryu Ok Goteksu De igual Igual con Daniel Ok Un trade Entre el Hadouken Y la patada fuerte No tiene que hacer nada Ahí Daniel Tiene que comerse nomás Los golpes chicos Porque intentar hacer un uppercut Cuando estás en el medio De los golpes chicos De Ryu Qué buena Con cómo le paran Te puede costar la pelea Porque si Si Goteksu lo llega a marear a Daniel Daniel no se levanta nunca más En su existencia Así que tienes que tener mucho cuidado Daniel Buen castillo con el Hadouken Presionándolo Goteksu Qué canchero Goteksu Se va para atrás Chorriuken Lo quieren engañar a Daniel Daniel muy sólido Su Zagat Salta de nuevo Goteksu Un Chorriuken Para evitar El Tiger Ahorita salta Zagat Le falló la barrida Cuidado Goteksu Nada está dicho Muy bien Zagat Sabía que venía la barrida Saltó sobre la barrida Y es momento de atacar Estamos a nada Era que esperes un ratillo más Estaba buena la idea El chip damage Lo había dejado con ventaja a Goteksu Pero el tiempo Hizo que Daniel Le pueda meter un golpe más Narrador ¿Por qué se va tan mal ahora? No lo sé Es culpa de ellos No nuestra No lo quiso agarrar Goteksu Escapa ahora con el Tatsumaki Presionándolo a Daniel Busca de nuevo conectar el golpe fuerte Pero Daniel Muy astuto Se cubre Ya no Se cubrió bien Ahora sí Goteksu Cierra esto Qué bruto Es este viejo Por Dios Ahora el chip damage Finalmente termina ganando La pelea Y se pone 2 por 1 Goteksu ¿Por qué? Lo quiso agarrar Casi le cuesta La ventaja que había tenido 2 por 1 Goteksu Arriba 2 a 1 2 a 1 A favor de Goteksu Presionándolo a Daniel Entrando con el Con el Tatsumaki Eh, sí Se deja Se deja Se deja Procediendo a Sagat El uppercut afuera Uh, se pasa Goteksu Con el Tatsumaki Viene el agarre Qué sucio Qué sucio Pero se vale Segundo agarre De Goteksu Le ganan el vivo A Sagat Y con el Hadouken Aunque se cubra Chip damage Round de ventaja Para Goteksu Lárgate Renato Saludos a mi amigo Renato Figueirense Que dice que va a llegar A Perú Para el 2020 Así que te esperamos Aquí Renato Que con la ventaja Por el momento Daniel Igual Goteksu Es muy molesto Sonea muy bien Con ese Ryu Quiere entrar con todo Se va de largo Con el Tatsumaki Y se para Justo Uh, para mala suerte De Daniel Ahora sí tiene que venir Un doble Para que cerremos Esta pelota Y estamos Tres por uno Tres por uno Goteksu Lo van complicando De a pocos A Daniel Y Daniel Continúa Con su Sagat Tres por uno Goteksu arriba Recuerden que es Ft5 Todavía tiene chance Daniel de recuperarse Daniel salta De Argentina Contra Goteksu De Chile Estamos yendo Esta es todavía La primera etapa De Brakes Todavía falta La segunda ronda Donde ya están Varios esperando Faltaría una pelea Más de primera ronda Que es Entre Arcadianos Contra Koelo Mau Ok Viene entrando con todo Daniel Está con toda la ventaja Sobre Goteksu Pero no tiene que dejar Que se le acerque Se acerca con el Tatsumaki Para poder castigar a Sagat Una combinación Que lo puede mandar A la lona Y matarlo Pero Castiga bien Saltando con patada fuerte Daniel salta Es ventaja para él No te me corras Manco Dice Daniel Dibujo Como vamos Saludos Bienvenido a la transmisión El salto inicial De Goteksu Castigando a Daniel Lo va llevando Hacia la esquina Donde lo quiere tener Falla con la barrida Confirma bien Con la patada Daniel escapa De los Hadouken Utilizando El Tiger Ni Pero igual No lo deja hacer nada Son balazos Los que mete Tanto Ryu Como Sagat Pero por el momento Ryu con toda la ventaja Se va a la lona Pero Sagat recibe Un Hadouken Sigue personados Por los Tiger ahora Sagat Que no se le vaya Está esperando todavía David Está todavía esperando Ya pasó No No combina Estaba para confirmar Daniel Le sacan el round Daniel había metido Ese golpe Medio Después tenía que meter El golpe chico Y salía con el Tiger Ni Pero no No la vio No la calculó Y se le fue Gotexu encima Por el momento Gotexu 3 Daniel 1 Buena operca de parte De Daniel Salta Tiene que seguir Soneando a Gotexu No tiene que dejarlo acercar Porque Gotexu Va a hacerle mucho daño Si se acerca Gotexu como siempre Saltando Esquivando los Los Tiger Una buena estrategia Del Manco Saltar con el sitio seguro Se acerca con el Tatsumaki Se mete a la esquina solo Y esperamos que lo aproveche Daniel No lo deja hacer nada Nada le deja hacer Gotexu Saltando perfecto Con el puño fuerte Y ahora jugando Al Hadouken Versus Tiger Se quiere acercar Daniel Haciendo fintas Le llega a encajar Un Tiger Ahora viene Gotexu Con todo Agarre Agarre de parte de esa gata En la esquina Gotexu Se viene el Tiger Bien Muy bien hecho Daniel Excelente El salto hacia atrás Gotexu muy castigado Daniel esperando tranquilamente Que Gotexu Se vaya a equivocar Se vaya a equivocar Se traga El Como le sacan El Como le sacan El round A Daniel 4 a 1 El Manco De Gotexu Ahora nos vamos Ya nos vamos a conocer Renato Prepara el hígado Que mala suerte Esa era La pelea De Daniel Se venía El 3 a 2 Pero Cosas del Orinoco Termina siendo 4 a 1 A favor de Manquetsu Excelente Los 2 supercats Que ha metido Hace el momento Daniel Bien castigado Gotexu Gotexu salta Sabes de que Los Tiger Te lo saltan Hacia diagonal Con los Karatecas Por eso lo hace Gotexu cada rato Ok Buena anticipación Con el salto Castigadísimo Y se viene Redici Si no me equivoco Se viene Redici No No lo hace Porque no No castiga bien Patada media abajo Match point Para Gotexu Así es Así es Viejo zorro Zorrosca Oh Mareado Está mareado Vamos Oh Como se levantó Tan rápido Ese Manco Desactiven En las macros A Gotexu Como se despertó Tan rápido Está con las estrellas Ah El Operka Dolio muchísimo Igual No te puedes confiar Porque Ese Manco Sabe atacar Muy bien Sabe Presionar Y castigar Los errores Aunque ya Una patadita más De parte de Daniel Daniel Si Se le clava Un Operka A Gotexu Y es round Para Daniel 4 a 1 En el marcador Es match point Para Gotexu Y Daniel Tiene que tratar De salir Es muy complicado Jugarle a Viejetsu Aunque El Operka Que no dejó caer Al Tatsumaki El segundo Operka Se lo guardó No le pudo salir No le calculó Y podría haber sido Trade Perfecto El Chorruken De parte de Ryu Viene con todo Agarre Si Es muy molesto Viene con todo De nuevo Es copia Del robo anterior Uy Como pasó El Tatsumaki Se la jugó Con todo Daniel Se la jugó Con todo Utilizando Uy Como escapa Ese viejo Puño fuerte Parado Métele No 2 Se la lleva Gotexu 5 por 1 Bien jugado Gotexu Daniel Pasa A losers Que complicado También Le toca Daniel De arranque Ese manco Detestable Manco Gotexu Gracias